Prefiero ver pintura secarse en la pared antes de escuchar el álbum de Ray's Rémor. Lo que sí vamos a escuchar es la canción de Drake, ¿de acuerdo? Y hay que hablar un par de cosas, ¿vale? Hay que hablar un par de cosas. A ver, tengo aquí preparado el Genius, ¿vale? Dice, producido por el productor de Jumbotron Shitpopping, ¿vale? El go-to producer de Yeet, o sea, el productor de confianza de Yeet. Benny X. Me genera mucha, mucha curiosidad ver cómo Drake puede encajar en una instrumental de Benny X. Que no es la primera vez que lo vemos, pero bueno, siempre sigue sorprendiendo. Lo interesante en cuanto al contexto de la canción es la portada, ¿vale? Una imagen superpuesta, es decir, como editada, un edit de Drake con la exmujer de Kanye West, Kim Kardashian. Y ambos llevan cascos negros. Eso no sé exactamente qué quieren decirnos con eso, ¿de acuerdo? Pero bueno, en la portada yo, sinceramente, no la había reconocido, ¿vale? O sea, van con el casco, no se les ve. Pero sí, es Kim Kardashian. Además, acaban diciendo aquí en Genius, la canción también samplea a Kim Kardashian. Veremos hasta qué punto llega este sample, si es literalmente el loop de la canción o simplemente tiene un puente o qué. Pero ya el simple hecho de que Kim Kardashian no solo aparezca en la portada, sino que también aparezca en la canción. Pero vamos a ver, o sea, Drake y Kanye no se habían reconciliado ya. No habían hecho aquel concierto por no sé quién. Kendrick no se creía que volvieran a ser amigos, pues al final habrá que darle la razón. Parece que vuelven a estar enfadados. O si no lo están, esto yo creo que enfadará a Kanye, ¿no? Aquí tenéis la portada, aquí vemos la portada. No se puede hacer más grande. Esto que acabo de hacer es muy de profesor de historia en el proyector de clase. Abrir imagen en pestaña nueva. Ya veis, un edit un poco raro, con el fondo negro, con ellos dos aquí con el casco. No sé, la verdad. Sí, todo es puro teatro. Sí, sí, al más puro estilo Mourinho. Es puro teatro. Puro teatro. The Story of Adidon Part 2. Claro, pero el tema es que Pusha T tampoco está en buenos términos ahora con Kanye. Es que Kanye no le cae bien a nadie ahora. Este, este, que es como el de I'm working on Dine, pero que es como el que se glitchea, solo se escucha el ah, ah, ah. Recuerdo un TikTok. Literal esto, eh, literal. Intro had me like. Literal. Puto Mario Judah. Es el típico que es gracioso sin intentarlo. Gracioso sin querer. Yo, where the fuck is Mario Judah? Lo acabáis de escuchar. Ahí está el sample de Kim Kardashian. Hubiera sido incluso más insultante que el sample de Kim Kardashian formara parte de la canción, ¿no? Al final, poner una especie de skit con ella hablando en un programa de televisión es como muy, muy básico, ¿no? Muy, muy directo. No, no tiene mucha gracia, no es muy original. Ahora sí que la ha introducido un poco más original, ¿eh? Le estaba preguntando, tell me what to do, y le decía, ok. Como si estuviera hablando con ella. Esto ya sí que es más insultante, ¿eh? Ha dicho, I know I'm a pitbull, but dale y mami. Por eso el otro día... Ojo, Drake, ¿eh? Pedazo de genio, Drake. Respect, respect. El otro día subí una foto a Instagram de Pitbull, la cual yo cité en Twitter diciendo, no por favor, porque una canción de Drake con Pitbull ya es lo último que faltaba para despertar mis sentimientos suicidas. Por suerte no va a haber canción de Drake y Pitbull. Simplemente fue una mención por esta barra en la canción. Menos mal. Menos mal. Me está dando muchas vibras de If you're reading this, it's too late. Ya se acaba, ya se acaba. Tranquilos, que veo que no os ha gustado mucho. A ver, hay muchas cosas de las que hablar acerca de esta canción. Sí que es cierto que se alarga un poco, ¿vale? Yo cortaría no un estribillo, sino sacaría algún verso, porque precisamente los versos creo que han sido lo más flojo de la canción. El estribillo es relativamente pegadizo, la producción de Benny X es de 10, la verdad que el tío lo clava. Me parece de los mejores productores del momento. Está en estado de gracia, sin duda. Y pasar de producir para Yeet a producir para Drake son estilos muy distintos y el tío se sabe manejar muy bien con todos. Pero creo que el que no está a la altura, sinceramente, es Drake. Ya os digo, el estribillo está relativamente bien, pegadizo, pero los versos son flojos. Por lo menos sí que hemos visto que explora melodías que, para los que nos sintamos un poco más nostálgicos, mola. Porque recuerdan a If You Are In This Is Too Late o incluso podrían recordar también a Nothing Was The Same. Así que en ese sentido me ha gustado, pero es un poco floja la canción. Después, más allá de sus versos en sí, sí es cierto que la mezcla de su voz... Sí que hay momentos en los que se le escucha muy humano, pero hay muchos momentos en los que se le escucha robótico. Sí que parece que sea inteligencia artificial. Como esto sea inteligencia artificial y es lo que faltaba, ¿eh? Entonces ya sí que Drake habría encontrado la fuente de dinero definitiva. Esperemos que no sea el caso porque se abriría un debate ético importante. Que acabará llegando, acabará llegando el momento. Pero esperemos que este no lo sea porque me daría mucha pereza, sinceramente. Pero sí, suena bastante robótico en algunos momentos. Pero bueno, NAV muchas veces también suena como un robot y nadie le dice que sea inteligencia artificial, ¿vale? Es porque canta sin ganas. Sí, puede ser. La verdad que no se le nota muy enérgico en la canción. Después el tema de Kim Kardashian, pues no sé yo cómo Kanye va a reaccionar a esto, la verdad. Supongo que no demasiado bien. Ahora veremos si... Bueno, es cuestión de si lo lleva a las redes sociales y explota en las redes sociales como con el Skit Davidson. O simplemente se lo guarda para él mismo, la procesión va por dentro. O sea, Kanye se ha vuelto a casar. Entonces no se debería enfadar o al menos no hacer público su enfado. Porque entonces quedaría mal con su pareja actual, ¿no? Bueno, entonces es la canción que os ha aburrido un poco, ¿no? A ver, para curar el insomnio tampoco. Sé que en momentos es un poco aburrida. A mí, ya os digo, no me ha desagradado por la vibra nostálgica que tiene. Pero sí, tampoco es la gran cosa. Si Drake le hubiera puesto un poquito más de ganas, un poquito más de color en su voz, me hubiera sido mejor. Sí, sí, sin duda. Buena noticia, mi gente. Le tengo buena noticia especialmente para ti y para todos mis seguidores. Desde hoy en adelante ya volveré a integrarme aquí en TikTok, haciéndole videos porque no lo había hecho porque pensaba que se iba. Pero se quedó, títo. Se quedó.